La verdad, bueno, es muy triste que Ruth no pueda estar con nosotros ya hace 24 días. Nosotros ya la conocíamos de antes, a Ruth. Yo la conozco desde las clases de consulta, del curso de ingreso y siempre fue una chica que estuvo muy preocupada. Y nosotros creemos que, no sé, nos resultó raro de una persona como Ruth que haya desaparecido de un día para el otro, un día que estaba viniendo en camino a la facultad a cursar como todos los días. No sé, nosotros creemos que está retenida bajo, o sea, forzadamente. Queremos que la liberen y que Ruth esté con nosotros, o sea, haciendo lo que a ella más le guste. Era una chica que tenía un futuro pensado, que tenía ideales, que tenía un proyecto de vida. A la tercera clase de la ausencia de Ruth empezamos con la escritura de los pizarrones, que habrán visto que andan circulando siempre con frases diferentes. Y la semana pasada, ya con varios pizarrones escritos, lamentablemente, nos dimos una charla de grupo con los estudiantes respecto a esta ausencia, porque uno sigue dando clases. Cuando vine a abrir la biblioteca me encontré con una puerta, primero faltaban siete computadoras y una puerta barreteada. ¿Y estas computadoras a quién pertenecían? Las son de la institución, adquiridas por un subsidio del Ministerio de Desarrollo Humano de Nación, para el programa ABC que implementábamos nosotros, y para los talleres de computación, para los chicos y adolescentes. ¿Cuántos chicos vienen hoy? Mira, ahora chicos que están participando activamente hay alrededor de 80. Esto es una esquina el lote, ¿no? Tiene entrada por las dos calles. Y esta calle a la noche es poco transitada, y los frentes de las casas están muy retirados, muy hacia el fondo, o hay paredones. Entonces no estamos cerca de... No es fácil que un vecino escuche. Ver no se vio nada, aparentemente. Yo la verdad no te puedo decir mucho, a raíz de que estaba justo arriba del pasado, dando la vuelta, para estacionarlo de la vereda de enfrente, y me escucho un impacto, con el cual no alcancé a mirar por el espejo, veo que le pegan a la Coupé Mercedes, y de ahí me tocan a mí atrás el guardabaro trasero derecho. Aparentemente, el señor que venía por el diagonal vendría muy fuerte, a raíz que la EcoSport le pega del lado del conductor y se va arriba de mi auto, y bueno, hace tipo carambola, ¿no? Claro, fue porque se pegó contra todo. Lamentablemente, sí. Es una esquina peligrosa. Es peligrosa, pero para la gente que conoce la ciudad, no, porque se encuentran dos autos. La otra sí es más peligrosa que esta. Pero el señor no es de acá, es de rancho, y bueno, lamentablemente, no conocería, o se confió, pero él venía mal, por la derecha venía el del diagonal. Pide al intendente una audiencia pública para tratar la policía local, y que esto del pueblo participe y sepa qué es la seguridad. ¿Para qué es la seguridad? Porque aquí cada vez no están transformando más en un estado policíaco. La Comisión Provincial, desde hace años, viene proponiendo la policía judicial, que si bien está votada, no está todavía en la cuestión de fondos, la instrumentación, y eso ayudaría muchísimo a pensar en otro tipo de seguridad, y sacar el armado de causa de la policía banerense. Pero se ha privilegiado en saturar la provincia de policías con una preparación deficiente de seis meses y el mal uso de las armas. Las armas deben ser en última instancia ante situaciones graves. Entonces, hay que revisar qué tipo de policía, qué tipo de seguridad queremos. La defensa de Claudio Sánchez, de 56 años, el conductor detenido bajo sospecha de haber provocado la muerte del taxista platense, Luisa Merice, de 62, solicitó su excarcelación bajo caución juratoria. Recordemos que ambos se pelearon a golpes de puño el lunes por la noche, tras una fuerte discusión a causa de una situación de tránsito en 3052. La fiscal que interviene en el hecho, Ana Medina, lo acusó a Sánchez por homicidio preterintencional. El abogado que representa a Sánchez, Juan de la Giovanna, hizo hincapié en el monto de la sanción prevista para el delito, que admite su liberación, mientras se sustancia el proceso. Acaba de tener lugar en el edificio que está a mis espaldas, un momento muy especial y a la vez un motivo, porque la asociación Madres de Plaza de Mayo acaba de recibir el doctorado honoris causa por parte de esta Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. En un momento especial y además en un lugar muy particular, porque en estas instalaciones hasta hace muy pocos años funcionaba el regimiento BIM-3, pero además funcionó un centro clandestino de detención. Fueron momentos muy emotivos. Marta Vázquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, habló sobre el recorrido de las madres y también sobre lo que significa la lucha de todas ellas a lo largo de los últimos 40 años. Toda nuestra vida ha sido una cosa de último momento. Muchas veces ni sabíamos dónde íbamos ni por qué. El escándalo ha acontecido durante el fin de semana. En una gresca de jóvenes donde se involucró al hijo del intendente, Mario Seco, llegó al Consejo Deliberante. Bueno, son hechos muy lamentables. Siempre que hay violencia los hechos son lamentables. Lo que nosotros no queremos es que esto se corra del eje de lo que nosotros hacemos aquí en Ensenada, que es gobernar y trabajar para la ciudad. Aquí hubo un hecho que fue una pelea, como hay en muchísimos lugares, que toma trascendencia por quién se trata. Esto lo va a dirimir la justicia. Está todo en manos de la justicia. Nosotros no sacamos el cuerpo de esto. Sabemos que los chicos se equivocaron de las dos partes. Los que le pegaron a Nicolás y a su vez los compañeros y amigos de Nicolás que vinieron a querer tomar venganza como cosa que hacen los jóvenes. Que está muy mal, por supuesto. Eso lo va a dirimir la justicia. Estamos reclamando por la falta de pago de los docentes de secundaria. Nosotros en Vicente López la secundaria no está descentralizada y hay docentes desde abril que no están cobrando. Gracias a distintas acciones que se han realizado desde el distrito, desde SUTEBA central, se ha abierto un operativo para empezar a cargar a los docentes. Ustedes imagínense que recién ahora van a cobrar abril y mayo. ¿Cuál es la respuesta que les dan? ¿A qué lo atribuyen? Y mirá, no te dan una respuesta. No hay carga, se baja el sistema, se corta, no pueden cargar a los docentes. Esa es la respuesta que nos dan, que nosotros no nos podemos quedar con esa respuesta. Nosotros necesitamos que los docentes cobren en el tiempo estipulado. Si trabajan, tienen que cobrar. Tenemos problemas puntuales. Hay lugares que se están debordando, así que estamos permanentemente hablando con APSA para ver si podemos hacer trabajo en conjunto para tratar de solucionarlos. ¿De qué manera se puede encontrar una respuesta a esto que a los vecinos los tiene muy preocupados? Y en principio, bueno, coordinar los trabajos desde el municipio, ver cómo podemos aportar conjuntamente con ellos para solucionar los problemas de los vecinos. Es cierto que hay desbordes de cloaca. Nosotros permanentemente hablamos con APSA para ver si los desbordes, cómo funciona la planta de tratamiento, para ver si los pueden bajar. Pero bueno, sí es cierto, hay inconvenientes. Y la idea es tratar de buscar la solución en conjunto. APSA quizá no da las respuestas en forma tan rápida como pretendieron los vecinos. Sí, muchas veces, bueno, ellos también tienen inconvenientes. Y bueno, nosotros con los vecinos permanentemente charlamos de que tengan un poco de presidencia. Como todos los años, muy emocionados, porque el Día del Maestro nos motiva y nos sensibiliza mucho. Y como decíamos en el acto, la figura de Sarmiento es una figura insoslayable en la historia de nuestro país. Lo que ha hecho él por la educación, más allá de lo ideológico y de lo que podamos argumentar en relación a eso, lo que ha hecho por la educación, por la escuela pública, laica, gratuita, de calidad, es indiscutible. Y eso es lo que nosotros exaltamos y queremos reivindicar hoy, después de 150 años. Hablábamos de la formación a nivel intelectual, pero también a nivel pedagógico, a nivel humano. Sí, en la docencia deben confluir esas dos cosas, sobre todo en estos tiempos. Nosotros creemos que la escuela pública tiene, puede y debe ser de calidad, debe ser una escuela exigente, que eduquen valores, que eduquen saberes, a donde toda la comunidad la vuelva a elegir.